Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Para esta noche y madrugada de lunes, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera originará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Lluvias puntuales fuertes en Durango e intervalos de chubascos en Baja California Sur. Además, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en dichas entidades, así como en Baja California. Por otra parte, la onda tropical número 19 recorrerá gradualmente el sureste mexicano en combinación con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera generará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Sur, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche y lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en los estados mencionados. Otros canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, así como en el noreste, centro y oriente de la República Mexicana, junto con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Guerrero y Puebla, lluvias puntuales fuertes en Colima, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala, e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Todas las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Asimismo, se prevén rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas en milímetros se registraron en Banco Chinchorro, Quintana Roo, 40.0, Silam, Yucatán, 25.0, Xochimilco, Ciudad de México, 15.0, Chalco, Edomex, 7.0, Acayucan, Veracruz, 3.0, San Blas, Nayarit, 2.0 y Altamirano, Chiapas, 1.0. Las temperaturas máximas en grado C se registraron en Hermosillo, Sonora, 42.0, Ejido, Nuevo León, Baja California, 41.2, Piedras Negras, Coahuila, 38.6, Chihuahua, 34.0, Acapulco, Guerrero, 33.6, Veracruz y Cancún, Quintana Roo, 32.0, Guadalajara, Jalisco, 29.5, Cuernavaca, Morelos, 26.0, Itacubaya, Ciudad de México, 27.8. Las temperaturas mínimas en grado C se registraron en Iztapopo, Edomex, 1.4, Ollameles, Puebla, 4.0, San Luis Potosí, 10.3, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 11.0, Puebla, 12.0, Zacatecas, 12.6, Aguascalientes, 13.2, Zamora, Michoacán, 14.0, Itacubaya, Ciudad de México, 14.5.